y gente ustedes oíganme bienvenido a su cocina cooking con tres oíganme miren con lo que les vengo hoy hoy vamos a estar haciendo esponja de huevo para esto vamos a estar utilizando seis onzas de lo que se le llama half and half vamos a utilizar tres huevos la cual les debe de dar a seis onzas o si tienen huevo líquido también pueden utilizar seis onzas de huevo líquido vamos a estar utilizando una mezcla que tengo aquí de queso cheddar blanco y las papas shred como la hash brown también con ello nos va a acompañar unos pimentitos rojos bacon que no puede faltar es un desayuno super rico y un molde la cual se le llama el molde meatloaf ok también vamos a estar utilizando sal y pepper ok bueno empezamos con la leche seguido por el huevo el huevo batido vamos a hacerle vamos a dar una mezcla para que se incorpore el half and half con el huevo líquido luego vamos a proceder a sazonar con pimienta recién molida si tienen pimienta blanca también la pueden utilizar sal recuerden yo uso la sal himalaya ustedes pueden utilizar la sal que ustedes quieran es al gusto mezclamos mezclamos y entonces lo que vamos a hacer es cogemos nuestro molde nuestro molde les vamos a añadir bacon en la parte de abajo bacon picadito en la parte de abajo mira qué cosa tan preciosa luego vamos a proceder con la mezcla que tenemos del huevo líquido y el half and half ok mi gente ya saben recuerden si les gusta mi contenido no dudes en compartirlo ok bueno procedemos con la mezclita que tenemos aquí de queso cheddar blanco con nuestra papita hash brown luego para el toque final le añadimos los pimientos rojos lo que vamos a hacer es lo vamos a rellenar hasta el borde ok van a tener su horno recalentando en 300 lo vamos a dejar aproximadamente 20 minutos recuerden siempre verificar su medio que no salga mojado y que tenga la consistencia que buscamos ya ustedes verán el resultado bueno por aquí seguimos miren que cosa tan preciosa ahora que viene lo bueno nuestros huevos esponjas vamos a ver si no fallamos vamos a ver si no fallamos ay maria miren que cosa tan preciosa esto es como si fuera un flan miren que cosa bella que cosa tan maravillosa esponjas con huevo batido de cooking con tray miren que cosa tan preciosa vamos a mirar esto para que ustedes la vean también como se ve frente miren que cosa tan preciosa miren que cosa bella mi gente bueno vamos a venga para allá para hacer queso vamos a darle un cortecito por aquí vamos a proceder a probar esta delicia mi gente buen provecho es una cosa demasiado espectacular entonces ese queso ese bacon y esos pimentitos le da un sabor mi gente riquísimo llévatelo no no ¡oh